Se busca zancudo peligroso. Es el transmisor de enfermedades infecciosas. La única manera de prevenir su ataque es acabando los lugares donde se reproducen. Cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos. Tapa recipientes donde acumules agua. Elimina objetos donde el agua se estanque. Y usa anqueos en las ventanas. Sin mosquitos no hay dengue. Ni chikungunya, ni zika. Sin mosquitos no hay dengue.